No leí teleaudiencia porque estamos en el mes mundial de la endometriosis y por eso tenemos este lazo amarillo que caracteriza a esta patología que se da de forma frecuente en las mujeres en el mundo y en nuestro país en fase reproductiva. Una de cada diez mujeres en el Uruguay padecen de la endometriosis y para hablar de esto, obviamente, hemos convocado, como siempre, a una experta, la ginecóloga y endocospista, la doctora Gladys Germano. Doctora, un placer. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por darnos esta oportunidad de difundir... Al contrario, al contrario. Ustedes saben que ese es parte de nuestro papel. Difundir, transferir conocimiento e informar. Doctora, ¿qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica, benigna, pero que afecta mucho la calidad de vida y que consiste en la presencia de cierto tejido en un lugar donde no debería de estar. Claro. El útero de las mujeres tiene una capa por dentro que se renueva todos los meses para esperar el huevito fecundado, para esperar el embrión, si se produce un embarazo. Cuando el embarazo no se produce, ese tejido que se llama endometrio se desprende y sale hacia el exterior acompañado de sangre y es lo que se conoce como la menstruación. ¿Causas, doctora? No se saben bien las causas, sí que depende de la presencia de hormonas, hormonas femeninas fabricadas por los ovarios. Entonces, ¿qué pasa? Este tejido que debería estar solo adentro del útero y desprenderse hacia el exterior durante las menstruaciones, se presenta fuera del útero. Por ejemplo, en estas imágenes que están mostrando, en las paredes externas del útero, en los ovarios, en las trompas, en la cara posterior de la vagina o en cualquier órgano del cuerpo, pero más frecuentemente en la pelvis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la menstruación y ese tejido se desprende y sangra, también los tejidos que están en los lugares ectópicos o fuera de su lugar normal, también se desprenden y sangran. Y eso, ¿qué provoca? Provoca una gran inflamación, un gran dolor, una gran molestia. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que tienen estas pacientes? Era la próxima pregunta. ¿Síntomas, doctora? Los síntomas son dolores menstruales muy intensos. Muy intensos. Porque la menstruación no debería de doler, porque es un hecho fisiológico. Es una cosa natural del ser humano, de la mujer. Entonces, no debería doler. O por lo menos no debería provocar más que alguna molestia. Ahora, cuando hay una persona que tiene un dolor intenso durante la menstruación, que tiene que tomar calmantes y que esos calmantes no la alivian, que si es una adolescente y tiene que ir al liceo, tiene que faltar a clase porque no se alivió de su dolor. O es una mujer que tiene que ir a trabajar y no puede ir a su trabajo, o se queda sin ir a una fiesta, se le afecta su calidad de vida. Eso no puede ser normal. Es inaceptable y hay que consultar. Sin duda, doctora, la endometriosis es una de las causas también de que las mujeres no puedan quedar embarazadas. Ahí está. Se ha visto en distintos estudios que hasta el 50% de las mujeres que no pueden quedar embarazadas tienen endometriosis. Y dentro de las mujeres que tienen endometriosis, a su vez, muchas de ellas tienen dificultad para lograr embarazo. Necesitan tratamiento, necesitan evaluación para poder lograr el embarazo. ¿Cuál es el abanico terapéutico de tratamiento? Bueno, el abanico terapéutico va desde analgésicos nada más, en los pacientes que solamente tienen dolores leves, pasando por tratamientos hormonales, que el tratamiento estándar más difundido en todo el mundo son los anticonceptivos orales. Porque como es una enfermedad que, derivada de la menstruación, cada vez que uno logra que las menstruaciones sean menos intensas o que no estén, entonces la enfermedad se frena o no progresa. Por lo tanto, los anticonceptivos orales y de ahí a fármacos cada vez más potentes, fármacos que inhiben totalmente el funcionamiento de los ovarios, y después los tratamientos quirúrgicos. ¿La paroscopía? Sí, el tratamiento quirúrgico de elección es la laparoscopía, que al día de hoy es el único medio para diagnosticar fehacientemente que hay esa enfermedad, porque hay que ver, uno entra al abdomen a través de una cámara que se pone a través del ombligo de la mujer, y se ven los focos de endometrio fuera de su lugar, y se hace el diagnóstico de endometriosis. Y ahí ya se hace el tratamiento que consiste en recortar y sacar todos esos focos, hacer toda una limpieza de ese tejido que está fuera de su lugar. Hay varias consultas de la teleaudiencia, obviamente muy interesada, pero mi última pregunta, doctora. Después de la cirugía, después de la paroscopía, ¿aumentan las posibilidades de que esa mujer quede embarazada? Sí. Sí. Aumentan las posibilidades de que quede embarazada, o por lo menos si necesita ir a un tratamiento, muchas veces está en mejores condiciones. Claro. Por supuesto que esto debe ser individualizado de cada mujer. Hay mujeres que no necesitan la laparoscopía para ir a un tratamiento de reproducción. Entonces, cada mujer debe tener su equipo tratante. Por supuesto. Y se elige el tratamiento de manera individualizada para cada mujer. Muy bien, realmente nos dijo prácticamente todo la doctora. Sobre la endometriosis, preguntas. Vamos con la primera. Hay reflexiones de ustedes, justamente sobre la endometriosis. Viví la vida con dolor de ovarios. Soy estéril. Hice muchas consultas y luego de ocho años, ocho años de exámenes, me diagnosticaron endometriosis. Falta información, dice Silvia. Doctora. Esto que es impactante, en realidad, todos los días lo vemos. ¿Ah, sí? Sí, sí. El promedio de retraso que hay para diagnosticar la enfermedad es de ocho a diez años. ¡Uy! Sí, desde que la mujer empieza con los síntomas y empieza a consultar, lo primero que le dicen en su propia familia es que los dolores menstruales son normales. Y a veces sale de su ámbito familiar y va al médico, pero nosotros mismos los médicos a veces cometemos el error de decir, bueno, las menstruaciones duelen, debe ser normal o ya se te pasará el día que es embarazada. Y no debe ser así, no debería ser así. Y las señoras van rotando de médico y pasan de uno a otro, de uno a otro. Y muchas veces cuando dejan de cuidarse y empiezan a buscar embarazo, no quedan embarazadas y ahí se diagnostica. Vamos con la segunda consulta, todas muy interesantes de la teleaudiencia. Mi hija de 16, usted hablaba de esto, sufre mucho de los ovarios. Durante su periodo no puede ir al liceo ni salir de casa. Y se pregunta Graciela, ¿es normal? ¿Puede que tenga endometriosis, doctora? Primero, no es normal que un adolescente no pueda hacer su vida habitual como sus demás compañeras. No es normal, necesita consultar. Y si puede tener endometriosis, sí, tiene altas chances de tener endometriosis. Una dismenorrea severa tan inmadridante se asocia a hasta un 80% de estas chicas tienen endometriosis. Por eso es importantísimo que consulten. Sin duda, Graciela, clarísimo, ¿no? Consultar, obviamente, al ginecólogo o ginecóloga o a otro profesional tratante. Ahora vamos con la tercera reflexión y pregunta para nuestra distinguida invitada. Tengo una amiga, dice Cecilia, que acaba de ser diagnosticada de endometriosis. Ella es joven y saludable. Fuera de esa patología, pregunta, ¿hay posibilidades de cura y que pueda ser madre, doctora? Sí, en realidad, cura real en este momento no hay, mientras hasta la edad de la menopausia, que los ovarios siguen funcionando y hay hormonas femeninas, no hay. Ahora, que ella con un tratamiento adecuado puede prevenir para que no se le deteriore su aparato reproductivo, que sus trompas no generen adherencias, que no desarrolle quistes en los ovarios, que se llaman endometriomas. Entonces, con un buen tratamiento médico se puede prevenir para que toda esa inflamación que se va generando mes a mes en la pelvis no esté y cuando la señora quiera tener un bebé no tenga problema de lograr su embarazo. Muy bien, doctora Germano, muchísimas gracias. Y vamos a seguir, obviamente, promoviendo el conocimiento. Sé que el sábado hay una marcha mundial. Sí, este año, el 25 de marzo, es una marcha a nivel mundial. En todas las grandes ciudades del mundo se está organizando y nuestra idea es poder organizarla en Montevideo también. Hay que hacerla. Entonces, les vamos a pedir que se contacten a través del Facebook o a través de los teléfonos de la Asociación de Endometriosis del Uruguay. Para saber dónde nos vamos a encontrar, cómo vamos a hacer esa marcha. Va a aparecer un teléfono en la producción que seguramente los atienda la presidente de la Asociación de Endometriosis del Uruguay, que es la señora Karina Danglada, que es una persona muy humana y muy comprensiva. Un placer, realmente. Y gracias. Y quedaron cosas por decir. Y vamos a tener muchas oportunidades de estar con usted, con la presidenta de la Asociación de Endometriosis. Nosotros nos vamos a la pausa. Continúa Desayunos Informales. Pero antes les decimos que hoy empezó el otoño y hoy salió la edición Otoño de Calidad de Vida, que ustedes saben está al acceso de ustedes en las 75 superficies de disco, yan y devoto en todo el país. La alimentación saludable, cuáles son las proteínas, los minerales, la clave del pescado, la educación a los niños, bueno, imperdible. De colección, la edición Otoño de Calidad de Vida. Ahora sí, continúa Desayunos Informales.